Si duerma tranquilito, si duerma tranquilito. Cuatro. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número cero. 21.40 es el número ganador para la noche de hoy, lunes 24 de junio del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos un feliz descanso.